Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 15 de febrero. Hoy reseñamos la vida de San Claudio de la Colombier. Claudio nació cerca de Lyon, en Francia, en el año 1641, de familia muy piadosa y acomodada. Al principio sentía mucho temor a entrar a una comunidad religiosa, pero llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas, adquirió un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido y en la ciudad de Abinón hizo su noviciado y en la misma ciudad dio clases por bastantes años. El año en que fue declarado santo San Francisco de Sales, en el 1665, los superiores encomendaron a Claudio de la Colombier que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la visitación. En aquella ocasión brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. Uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al sagrado corazón de Jesús, tomado de las revelaciones que recibió Santa Margarita. Cuando Claudio cumplió los 33 años, edad en que murió Cristo, se propuso después de hacer un mes de retiro espirituales, morir al mundo y a sus vanidades y dedicarse totalmente a la oración, a la vida interior, a la predicación y a la enseñanza del catecismo y a dirigir cuantas más almas pudiera por el camino de la santificación. En el año 1675, el padre Claudio fue nombrado superior del Colegio de los Jesuitas en Paré-Ilemonial, la ciudad donde vivía Santa Margarita. Escribe así, Santa Margarita. El padre Claudio vino a predicarnos un sermón y mientras él hablaba, oí en mi corazón que Jesucristo me decía, He ahí el sacerdote que te he enviado. Después del sermón, fui a confesarme con él. Y me trató como si ya estuviera enterado e informado de lo que me estaba sucediendo. En la segunda confesión que hice con él, le informé que yo sentía una gran adversión y repugnancia a confesarme y me dijo que me felicitaba por esto, pues convencer. La tal adversión podía cumplir aquel mandato de Jesús que dice, El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Este piadoso sacerdote me fue guiando con gran sabiduría y demostrando un gran respeto por mi alma. Me fue diciendo todo lo bueno y lo malo que había en mi corazón y con sus consejos me consoló muchísimo. Claudio no solo dirigió espiritualmente a la santa que el sagrado corazón escogió para hacerle sus revelaciones, sino que dedicó toda su vida restante y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción del corazón de Jesús. Fue enviado a Inglaterra y allí como predicador de los altos empleados del gobierno logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su tema favorito era la devoción al sagrado corazón. Pero los protestantes, que eran muy poderosos en aquel país, le inventaron mucha clase de calumnias y obtuvieron que fuera puesto preso y condenado a muerte. Solo la intervención del rey Luis XIV de Francia logró que no lo mataran. Pero los meses pasados en la prisión le destruyeron casi por completo su salud. Fue expulsado de Inglaterra a Pareil-Lemonial, la ciudad desde donde se propagó a todo el mundo la devoción al sagrado corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad. Y así sucedió el 15 de febrero del año 1682. El Papa Juan Pablo II lo declaró santo en el 1992. Hoy mencionamos otros santos y son San Severo de Valeria, San Sigfrido, San Gualfrido y Beato Ángel Scalperi. Oración Señor, por intercesión de Claudio de la Colombier, te pedimos nos aumente la confianza plena en ti y que con amor nos abandonemos a tu divina misericordia que es infinita y siempre nos abraza cuando más las necesitamos. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina